Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jalisciense, más mexicana, www.lajaliciense.com PNC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Una exposición musical fomentando nuestro folclor mexicano Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos? Amigos, desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, Yo soy Cruz Caudillo y los saludo con el cariño de siempre, amigos, desde esta bella tierra, tapatía, no occidente del país, amigos, una emisión más de su programa, Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Hoy, amigos, tenemos nada menos que la presencia y la visita, nada menos que de una gran intérprete de nuestra música mexicana, ella es Itzel. Itzel, ustedes lo vieron en el programa de Mexicanto, donde mi querida compañera, bueno, mi querida amiga, Jazmín de la Rocha presenta precisamente un videoclip de Niña Peregrina, pues aquí está nada menos que la gran intérprete de esta canción, amigos, de Niña Peregrina, precisamente es Itzel. Y déjenme agradecer de antemano, amigos, a todos ustedes que nos hacen favor de vernos allá en su casita, nada menos que en Puebla, en Chignahuapa, en Puebla, Tetela do Campo, en Coetzalán, Puebla, allá nada menos por medio del canal, del canal 21, nada menos que allá por los amigos de Cablemar, gracias, amigos, amigos de Puebla, gracias, amigos de San Luis Potosí, que también nos hace favor de vernos por este su canal, canal 21 de Telestemas Potosinos, Río Verde, Ciudad Fernández, El Refugio, amigos del canal 21 de la zona sur de Jalisco, Villa Corona, Catlán de Juárez, Bellavista, Los Boscos Andrés Pegroa, y muchos lugares que estamos llegando por medio del canal 21, Telestemas Digitales de México, allá en la zona sur de Jalisco, gracias, amigos, amigos del canal 21, en el canal 4, amigos, en Ciudad Guzmán, estamos nada menos que allá saliendo con este su programa, Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas, agradecemos a todos los amigos televidentes que nos ven allá por medio del canal 4, y son muchos lugares donde estamos llegando por medio de la cobertura del canal 4, el cual agradecemos mucho a nuestro gran amigo, el profe, allá al frente de este canal 4 de Ciudad Guzmán, mi querido amigo Joel, te mandamos también un saludo muy afectuoso, Amigos del canal 5 de Manzanillo, Colima, que nos ven por medio del canal 5, canal 9, Televisión Abierta, gracias amigos de Manzanillo, Colima, con este calor están recibiendo ustedes a los visitantes, nada menos que a disfrutar estas playas tan bonitas como son allá en Manzanillo, Colima, gracias amigos de Manzanillo, Colima, canal 22 de Quesería, Colima, también le mandamos un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Canal 22, mi gran amigo Mario Gaitán, te mandamos un saludo amigos, el director del programa El Arguende, te mandamos un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y a todo tu equipo de colaboradores que tienes allá en Quesería, Colima, canal 14 del Estado de México, allá nada menos que en Jilotepec, Estado de México, Villa Canalejas, soy Aniquil Pan, a todos los amigos allá de Jilotepec, le mandamos un saludo muy afectuoso, y también un abrazo y un saludo también a mi querido amigo, mi hermano Ramón Blanco que está allá al frente del canal 14 de Telecable, allá en Jilotepec, un gran exponente de nuestra música mexicana, mi querido amigo Ramón Blanco, te mandamos un saludo muy afectuoso desde la Perla Tapatía, aquí en el occidente del país, canal 6 de Tamazula de Gordiano, amigos, ahora tenemos algo para ustedes, nada menos que Icel de Tamazula de Gordiano, precisamente aquí está en el programa, saludos a todos los amigos allá del canal 6 de Tamazula, gracias amigos, amigos de Tamazula, y a toda la gente que nos hace favor también de vernos por medio del canal en internet, nada menos que en La Jaliciense TV, www.lajaliciense.com, gracias amigos de Un Cuanto Jalisco, también déjenme decirle que nos estamos viendo en la Ciudad de México, en diversos canales de televisión allá en la Ciudad de México, gracias amigos de la Ciudad de México, desde el occidente del país, desde la tierra de las chivas, le mandamos un saludo a todos los amigos allá de la América, quiero decir, de la Ciudad de México, a todos los amigos allá para la Ciudad de México le mandamos un saludo muy afectuoso, sobre todo a los amigos allá de Catepec, en el Estado de México, le mandamos un saludo muy afectuoso. Amigos, amigos de Un Cuanto Jalisco, ¿qué les parece si vamos a iniciar precisamente ese programa, nada menos para presentar a ustedes a esta gran exponente de la música mexicana como es Ixcel, aquí en Un Cuanto Jalisco, buscando estrellas. Un Cuanto Jalisco, buscando estrellas. ¡Azulisco! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! 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 Mirando todavía a Silberio me ha salido de muy dentro Lo gitano de un cantar Con la garganta se quita, muy sequita la garganta Seca de tanto gritar Silberio, Silberio Pérez Diamante del redonde Turmento de las mujeres A ver quién puede con él Silberio, torero estrella El príncipe milagro de la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Silberio, torero estrella El príncipe milagro de la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca del trincherazo Torero, torerazo Hasta caía español Silberio Cuando toreas No cambio por un trono Mi barrera de sol Silberio, torero estrella El príncipe milagro de la fiesta más bella Cárdeno de la fiesta más bella Cárdeno de la fiesta más bella El príncipe milagro de la fiesta más bella El príncipe milagro de la fiesta más bella Gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí, señor Silberio Silberio Oye, esa canción la había escuchado Con Javier Solís Qué bonita canción Y qué bonita canción Soy yo con la voz de Itzel Están ustedes de acuerdo, amigos De que tiene una voz maravillosa Y es una voz muy poco común Pero muy bonita, elegante Muy, muy distintiva La verdad Felicidades Y enhorabuena Itzel Aquí tenemos aquí, amigos Aquí en Un canto a Jalisco A Itzel Tiene como, mide como dos metros No sé qué se creer Está alta, está alta la muchacha La verdad Y déjenme decirle, amigos Pues no me voy a levantar Porque si no me voy a quedar Bien chaparito al lado de ella Quiero mandar un saludo A todos los amigos Allá de Catepec En el Estado de México Amigos Sobre todo Amigo, amigo Charro Amigo Cantante Vale folclórico Y todo eso, amigos Que ustedes estén buscando Donde hacer sus trajes de charro Voy a invitar a los amigos Que estén nada menos Que estén en contacto Con los amigos de casa Diosdado, trajes de charro Y yo estoy en la calle Colima Número 29 Guión B En la esquina Con López Mateos En la colonia El Chamisal En el Catepec En el Estado de México Código postal 55270 Está nada menos Que a 10 minutos Del metro Río de los Remedios El teléfono 015-530290 015-515-530290 El correo electrónico CasaDiosgado ArrobaGmail.com Y la página En internet Es www.trajesdecharro.com Saludos a todos Amigos Amigos allá Del Estado de México Mi querido compadre Héctor Te mandamos un saludo Muy periñoso Y a mi comadita Mi comadita Lu Martínez Una gran guerrera Primero que nada Y otra Y también exponente En nuestra música mexicana Mi colega también Hace ¿Sabes qué? Hace dos años Estuvimos Grabamos el programa Un Canto Jalisco Allá en En el Estado de México En Jirotepec Precisamente Y mi querida compañera Mi comadita Lu Martínez Fue mi co-constructora Allá en una serie De programas Que hicimos allá Le mandamos un saludo Mi comadita Vamos a ir allá A Quilotepec A volver a grabar Para que estés ahí pendiente Vamos a ir Te vamos a llevar A invitarte Para que vayas también Y nos acompañes Y que la gente Conozca de tu música Que vea Además Hace poco te acabo de ver Los balcones De Madero Allá Con los amigos Allá de De la cultura De la Ciudad de México Con mi compañera También Vanesa Méndez Ahí estuviste Nada menos Que disfrutamos Precisamente De un Arhuen Grandísimo Que se armó Allá En los balcones De Madero Le mandamos un saludo A todos los amigos Allá de la Ciudad de México Allá de la casa De los ¿Cómo se llama? De los mosaicos Los azulejos ¿Verdad? Allá en los balcones De Madero Le mandamos un saludo Para todos los amigos Allá Bueno amigos Amigos de Un Canto Jalisco También quiero mandar un saludo A los amigos Aquí de Cocula Jalisco De la tierra También que es tierra Del mariachi Y aquí Están a menos A unos 40 kilómetros De aquí De la ciudad De Guadalajara Rumbo Rumbo A Barra de Navidad Ahí se encuentra Nada menos que Cocula Jalisco Le mandamos un saludo Muy afectuoso A todos los amigos De Cocula Villa Corona También A todos los amigos De la pollería Que están en el caminito Ahí en el crucero Porque no me dejan decir El nombre del pollotote Que está ahí No, no sé Que no dije nada Pero ahí lo mandamos Para todos los amigos Ahí de la pollería Que está en el crucero De Villa Corona Con todo cariño Y con todo Afecto Para todos los amigos Amigos ¿Qué les parece? Vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando Precisamente De la presencia De Itzel Aquí En este programa Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Un Canto Jalisco Sí señor Creíbas que No había de allí Amor Como el que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me acuerdo De ti Azota y un caballo Burlarse querían De mí Ay Malaya ¿Quién dijo miedo? Si para Morir Nací Amigos Les contaré Una acción Particular Si me quieren Sé querer Si me olvidan Pose a olvidar Y solo un orgullo Tengo Que a nadie Les sé rogar Que la chanda Que yo tiro No la vuelvo A levantar Amigos Amigos Les contaré Una acción Particular Si me quieren Si me quieren Se quieren Si me olvidan Si me olvidan Pose a olvidar Y solo un orgullo Y solo un orgullo Tengo Que a nadie Les sé rogar Ay Que la chanda La que yo Tiro No la vuelvo A levantar Un canto Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¿Quieres conocer El mejor restaurante De la región? Te invitamos a Mi gusto es Ven y conoce Más de los 60 platillos Para disfrutar Con la familia Y amigos Los 365 días Del año Borrego Lechón Pollo Y chorizo Al pastor Virre Chamorro En su jugo Cortes finos Mariscos Y deliciosos Molcajetes Visítanos en la carretera A Barra de Navidad Número 144 O reserva Al 01-377-773-3481 En Cocula, Jalisco Disfruta este Y todos los domingos Mariache en vivo Y los mejores exponentes De la música mexicana Viva el mariache en vivo Pero vívalo En el restaurante Campestre Mi gusto es Tradicionales Taquitos Enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa De mixtamal Número 1 En tacos Torteados Ubicados En rayón Número 339 En el barrio De las cebollas Teléfono Al 01326 423 0825 En Sacualco De Torres Jalisco Tradicionales Taquitos Enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! Gracias Eres mi bien Lo que me tiene extasiada Por qué negar Mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú La gloria eres tú Dios dice que la gloria Dios dice que la gloria está en el cielo Dios dice que la gloria está en el cielo Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía Y ELOS dice que la gloria está en el cielo Si alma mía La gloria eres tú Y ELOS dice que la gloria está en el cielo Un canto a Jalisco Buscando estrellas Bienvenida Itzel, bienvenida Esa es tu casa Grandota las tapatillas Qué grandota está esa muchacha Bienvenida Itzel Pero no soy golpeadora Porque luego dicen Grandotas aunque me peguen No, nada de eso Bienvenida Itzel, bienvenida aquí a tu casa Un canto a Jalisco Ahora sí como quien dice Tuvimos que hacer fila Porque tienes tu agenda muy llena Que era muy difícil de tenerte aquí en el programa Desde enero estábamos Ya estamos a medio año Gracias por la paciencia Pero sí he tenido muchos eventos En el interior de la república Y en Estados Unidos Muy agradecida con la gente Por la aceptación de estas canciones nuevas Y de mi disco Creo que pues ahí la llevamos Sí, fíjate Y sobre todo Sobre todo que bueno Acabando de grabar el videoclip Que hicimos allá A inicios del año Este ¿Te fuiste a la Unión Americana Allá a trabajar? Sí, allá estuve en Los Ángeles Y próximamente estaré otra vez allá En junio Si ellos quieren En junio Estás nuevamente allá En el Mercadito ¿Dónde es? Sí Sí Le mandamos a todos los amigos Allá de De la Unión Americana Y que les gusta mucho La música mexicana Oye, ¿cómo ven la música mexicana? ¿La siguen viendo con este orgullo? Claro que sí Pues imagínate Con el El sentimiento De estar lejos De De la tierra querida Hay mucha gente allá Que no pueden Viajar con frecuencia O incluso Que tienen años Sin venir a A México Querido Entonces Escuchar estas canciones De aquel lado Es otro sentimiento Y Se ve como 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 se les llenan Los ojos de Pues de De sentimiento De alegría Vibran con estas canciones Yo pienso que uno mismo también Si Ya con el simple hecho De que uno De uno estar aquí En el país Con el simple hecho De que vayas a un lugar Donde no es tu idioma Hace sentir uno solo Hace sentir uno Este Que le falta a uno algo Y cuando ves algo Que diga Taquitos O que diga Este México Mariachi Te alegra No se alegra tu corazón Es un pedacito de patria Así es Tenemos aquí Este Tu disco A ver aquí Vamos a poner aquí Muchachos aquí El disco de Itzel A ver Que te parece Mejor tú lo muestres Bueno este disco Es un disco hecho Con mucho cariño Tiene una selección De canciones Muy variada Y bueno Tengo como invitada Especial A Esther María Mi comadre Mi comadre Esther María Quien le mando saludos La quiero mucho Una gran compañera Ella participa en cinco canciones De este disco Y tenemos pues En poco tiempo Ya nos Nos aceptaron en radio Con tres canciones de aquí Y luego Hay una canción Que cantamos en dueto Perdón Hay unos ojos Cantada por ella Y también la de Quizá Quizá Que es interpretada por mí Qué bonitas canciones Este dato que se dio Ya lo vimos precisamente En el programa pasado Tuvimos el gusto De tener aquí A Esther María Y que Escuchar la voz de ustedes Qué bonito Qué bonito concepto tiene Usted la verdad Te felicito Y luego Bueno pues una de las voces Maravillosas que tiene También aquí Jalisco Pues precisamente También esta es la de Esther María Que unido con tu voz Qué bonito Qué bonito Se escucha Ya se les había dicho Precisamente El día del programa Pero nuevamente Lo reitero Qué bonito Se escuchan tus voces Y bueno Esta canción aquí Tienes tú Tienes Las tres canciones Tienes de En programación Aquí en Guadalajara En los siete del país Está en una de las estaciones Más importantes De Guadalajara Y bueno Ya nos han abierto puertas También allá en Ciudad Guzmán Este Mando saludos A donde Llegué esta señal Y bueno En donde Quieran escucharme Pues también Contáctenme por favor A mi Facebook O a mi correo electrónico Y ahí les Les puedo enviar mi música Y próximamente Estarán en Todas las plataformas electrónicas Eso ya es A unos días Estamos a unos días De nuestro lanzamiento En iTunes Y en todos lados Pero aquí tenemos Dos conceptos El que se proyecta Itzel Con Dueto Con Estre María Y el que te proyectas Tú sola también Sí Es que las dos Siempre hemos tenido Nuestra carrera Como independientes Pero el proyecto De Dueto Es aparte Y aparte Bueno Está Aquí esta canción De Niña Peregrina Que me hicieron favor De producir el video Aquí En la Jaliciencia Sí Este Tengo muy bonitas Satisfacciones Porque llegó muy oportuna Uno en tiempo de la feria De Tamazula Yo tenía varios eventos Programados allá Y cuando hice esta canción Mi papá hizo esta canción De Niña Peregrina Dedicada a la Virgen del Sagrario Entonces fue de un día para otro Casi una coincidencia Estuvimos en un evento De compositores Mi amigo José Cruz Caudillo Y yo Y le dije Mi inquietud De grabar un video Y me dijo Pues vamos Mañana Y dije Bueno En la nochecita Todo se dio Nos quedamos sin carro ¿Verdad? Fíjate que Ahí platicamos los detalles Y se hizo Y déjame comentarles Amigos Déjame comentarles Es algo que No se da uno cuenta Cómo a veces La La Se van juntando las cosas Porque la verdad Si no hubiera sido Quizás porque se Encerraron nuestros carros Quedaban cerrados A lo mejor No hubiera habido la oportunidad De platicar un poquito más Pero se dio Se dio De esas cosas que pasan Sin querer Y luego llegamos allá A grabar De eso quiero contarlo Porque la verdad Son cosas que Que son impresionantes Y coincidenciales Llegamos a grabar allá Donde la gente Ni se imaginaba Y tampoco Nosotros esperábamos ir Pero fuimos Y las cosas se acomodaron De una manera tan perfecta Como si fuera Como si fueran Los engranes de un reloj Todo Bien a la perfección Dicen son Diosidencias Si de verdad La verdad Es una cosa asombrosa Que yo me quedo Este Impresionado Por Por la cantidad De coincidencias Que surgieron Precisamente para eso Y otra cosa muy importante Hasta los errores Los errores Nos llevaron a algo mejor Porque Llegamos y Chin Ya no era tiempo de esto Pero Oh sorpresa Iban a bajar la virgencita Y estaba el señor cura Y nos dio Permiso de De hacer tomas Ahí Así es En directo Sin todo lo que cubre A la virgen No y luego Nosotros Fueron buenas experiencias Y nosotros Déjenme comentarles amigos De una Este Una etapa que nos pasó ahí Nosotros con todo Con toda humildad Y con todo respeto Le pedíamos O pidió al padre Al sacerdote Y él decía Hágalo O sea Nos adivinaba lo que queríamos Y decía Hágalo O sea Todo se fue dando Y fíjate Que una cosa muy coincidencial Mi compañera Bueno La que estaba A la cámara Este Con Mi compañera Mónica Y Humberto Que estaban en la cámara Se les ocurrió grabar La campana Que iban a subir Ese día En el En el ¿Cómo se llama? A la torre 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 Hay muchas coincidencias La verdad Y la verdad Pues nada más A veces yo no soy muy creyente De esas cosas De los milagros Pero a veces hay cosas Que no tienen explicación Y pues no nos queda más Que agradecerle A Henry Sí Y pues Como que Sentimos en ese momento Ayuda de Divina Ayuda divina Exactamente Porque hay muchas cosas Que son explicables Pero qué bonito La verdad yo me sentí muy contento Una vez En haber que Me hayas invitado precisamente A la realización de este video A todo el equipo de producción Fuimos contentos Y fue una experiencia Muy bonita Que sentimos De verdad Y yo estoy bien agradecida Porque aparte Es mi primera experiencia En un video de este tipo Y no tenía idea De cómo lo íbamos a realizar Y pues Yo admiro De mi amigo José Cruz Todo el profesionalismo Y en todos los momentos Que estuvimos Él siempre estuvo Con una buena actitud Nunca se desesperó A pesar de que De repente Ya no nos iban a salir Las cosas Como habíamos planeado Él Todo el tiempo Estaba con Una actitud bonita De hacer tomas De sugerir De proponer Entonces Todo eso ayudó Para que En muy poco tiempo Lo realizáramos Bueno Poco tiempo Relativamente Dos días nos tomó Pero bueno Más que nada Primero Déjeme decirle Bueno Que también Tienes a ti Como Protagonista De este video Y el equipo Tan profesional Que tenemos De PMS Producciones La verdad Todo es fácil Muy bien Muy bien La verdad Yo le agradezco A todos Mis compañeros De producción Y más que nada A ti Y a mi Y a mi gran amigo Don Carmelo Que ahora sí Que sin querer Las cosas coincidieron Y nos hizo también Participar En este En este proyecto Le mandamos Un saludo muy afectuoso Mi querido amigo Don Carmelo De aquí De las instalaciones De la Jalicia STV Y bueno Ixel Quiero que me permitas Cantar una bonita canción Me gusta mucho tu voz Y me gustaría también Poder participar En este programa Y dedicarte a esa bonita canción Es un bolero Por favor Es un bolero Sí Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Un canto a Jalisco 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 Y de esternura, si te conviene, me llames corazón, lo que tú quieres. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse, dar por un querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Y yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tenerse, dar por un querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, mucho corazón. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, virre, chamorro en su jugo, cortes finos, mariscos y deliciosos molcajetes. Visítanos en la carretera a Barra de Navidad, número 144, o reserva al 01-377-773-3481 en Cocula, Jalisco. Disfruta este y todos los domingos, mariachi en vivo, y los mejores exponentes de la música mexicana. Viva el mariachi en vivo, pero vívalo, en el restaurante campestre Mi Gusto Es. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal. Número 1 en tacos torteados. Ubicados en rayón número 339 en el Barrio de las Cebollas. Teléfono al 01326-423-0825 en Sacualco de Torres, Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México. Transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana. www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor! ¡Hoy nomás! No puedes ser cobarde El que perdona A un amor que es malo Y traicionero El amor es dolor Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque la quiero Toda mujer bonita Será traidora Porque al hombre valiente Porque al hombre valiente Lo hace cobarde Por su traición el alma Dice arrancar Pero al tenerla cerca Volví a besar Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Era mi madre Gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Qué bonita canción Fíjate que Esta canción a mí se me hace un poquito controversial Por la letra A veces no la entiendo muy bien Pero creo que el compositor Quiero decir algo muy bonito Todas las mujeres bonitas O sea, no hay mujer mala Todas, porque inclusive Como dice, si mi madre fue una mujer Y fue muy bella Y entonces pues, no pueden criticarme De cobarde, porque perdón Bueno, creo que el compositor Quiso decir algo bonito, pero más que nada En la voz, cuando yo la escuché con Javier Solís A mí se me hizo un cancion Y además con esa voz Que tenía este gran señor Y también su interpretación muy bonita Muy bonita, nos dejó una escuela Un legado muy grande de nuestro Gran amigo Javier Solís De que la voz A media voz Es esta voz Como dicen ellos La terciopelada Que bonita voz Y jovencito, el muchacho De, no sé Cuando cantó esa canción Tendría unos 30 años O sea, muy joven Y hizo con un vocerón De un hombre, no sé Maduro, ya más de 50 Se veía una voz madura Y era un muchachito De 33, 34 años Bueno, murió de 34 años Pero cuando grabó esa canción Pues tenía un poquito más de 30 años La flor de la vida Así es Pero qué legado nos dejó Qué legado nos dejó Y ya hablaremos un día Un poquito más de don Javier Solís Que es un gran exponente Y este Que nos dejó una herencia De una moda De la música mexicana Y bueno Este, vamos a pedir nuevamente A Itzel Nuevamente a tus teléfonos Y tus redes sociales Para que la gente Te contacte directamente Claro que sí Me pueden contactar En el 33, 33, 68, 15, 66 Y bueno, también en Facebook Me encuentran como Itzel Montes de Oca Igual estoy en Instagram Itzel Montes de Oca También estoy en Twitter Como Itzel GDL Itzel GDL Tan sencillísimo Y pueden contactar ustedes A Itzel Y contratarla Hay que Quiero advertirles amigos De que Bueno, hay que Anticiparse con las fechas Porque si La agenda está muy apretada Y más ahora Con el dueto Que está haciendo Con Nuestra María Lógicamente que la agenda Va a ser muy apretada ¿Verdad? Sí, pues ha funcionado Y tenemos mucho trabajo Por toda la República Y en Estados Unidos también Ya tenemos algunos contratos Si a alguien le interesa Pues nada más Tienen que contactarme Es fácil por el Facebook Ahí les mando la información Y contrato y todo Pues la verdad amigos Amigos yo estoy emocionado Con tener esta Invitada a Itzel Voy a pedirte Itzel Este Con todo Con toda humildad Interprétame esta canción De Niña Peregrina Claro que sí Es un gusto Y pues muchas gracias Por este espacio Aquí se las presento Quien no la conozca Esta es canción De Carmelo Montes de Oca Originario de Tamazula De Gordiano Hizo con mucho cariño Esta canción A la Virgen del Sagrario Se llama Niña Peregrina Aquí En un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas A la Virgen del Sagrario A la Virgen del Sagrario Como estrella Como estrella la ilumina Virgencita del Sagrario Virgencita hermosa Niña Peregrina Bajo tu dulce mirada Ofrezco mis oraciones Porque sanes mis heridas Renueves mi vida Con tus bendiciones Niña Peregrina En este santuario Te vengo a ofrecer mi canto Virgencita hermosa Virgen del Sagrario Niña Peregrina Virgencita chula Virgencita del Sagrario Reina consentida De mi cama azul Virgencita chula Todo el pueblo Te acompaña Cantando con alegría Caminando sin descanso El 30 de enero En tu romería Por donde tú vas pasando Masejando bendiciones Tus prodigios y milagros Llenan de esperanza Nuestros corazones Niña Peregrina En este santuario Te vengo a ofrecer mi canto Virgencita hermosa Virgen del Sagrario Niña Peregrina Virgencita chula Virgencita del Sagrario Reina consentida De mi cama azul De mi cama azul Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Buscando estrellas ¿Quieres conocer el mejor restaurante de la región? Te invitamos a Mi gusto es Ven y conoce Más de los 60 platillos Para disfrutar Con la familia y amigos Los 365 días del año Borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor Virre, chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y deliciosos molcajetes Visítanos en la carretera A Barra de Navidad Número 144 O reserva Al 01-377-773-3481 En Cocula, Jalisco Disfruta este y todos los domingos Mariache en vivo Y los mejores exponentes De la música mexicana Viva el mariache en vivo Pero vívalo En el restaurante campestre Mi gusto es Tradicionales taquitos enchilados Toña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Unicados en rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Si mañana lo metes Tengo que asimilar Que por este corazón Ya lo tienes sin interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por una chica más Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por una chica más Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Exaltando la música mexicana Difundiendo como debe de ser Muchas gracias Yo pienso que Cuando tenemos un sueño nosotros Y siempre pensamos Que es lo que podría ser En el futuro Pero cuando contamos Con personas como tú Como muchos compañeros Que nos han hecho el favor De darnos la mano Apoyarnos en promocionar La música mexicana La verdad No se siente nada difícil La verdad Y eso me ha agradecido contigo Y Sel Porque aparte Gracias por tener tu amistad Y por venir aquí A este programa En Canto de Jalisco Donde mucha gente Miles de gente De personas te ven En Puebla En el Estado de México En muchos lugares Y estamos dando muestra De lo que es La música mexicana Y originaria de aquí De Jalisco Para todo el mundo Pues dicen Para muestra un botón Por lo que me toca Espero transmitirles algo Con estas canciones Poniendo todo el corazón En la interpretación Además déjenme decirle Amigos de Un Canto de Jalisco Bueno Itzel Itzel Montes de Oca Pues ella es Sus raíces son De Tamazura de Gordiano De la tierra Realmente la tierra Original del mariachi Sí Del mariachi De los Aizar De grandes compositores Y pues también De muchas tradiciones Auténticas de Jalisco Y además Además Uno de sus grandes compositores Que tiene Tamazura de Gordiano Precisamente Es ¿Es Torta? Sí también Es un gran compositor Carmelo Montes de Oca Él hizo esta canción De Niña Peregrina Y el Tamazulense Que poco a poco Se ha ido Filtrando en el gusto De la gente Y ya nos reconocen Gracias a Dios Y quiero mandar un saludo Y un agradecimiento A todos los amigos Allá de Tamazula De Gordiano Estuvimos allá grabando Precisamente este videoclip Videoclip contigo Y la gente muy bonita Muy alegra La gente Muy cordial Y la verdad Yo le tengo Un agradecimiento Muy profundo A todos los amigos Allá de Tamazula Igual le mandamos Un abrazo Un fuerte abrazo Y por qué no Hay que seguir grabando En esa tierra del mariachi Hay que seguir grabando Porque falta hacer El video del tamazulense El tamazulense Y además Nos van a escapar Los cañaverales Tamonitas Que hay por allá Los cañaverales El ingenio Pues la verdad Tenemos tela De donde cortar Saludos para mi Gran amigo Don Carmelo Montes Le mandamos un saludo Muy afectuoso Desde este lugar Y el tiempo Se nos viene encima Y como siempre Como siempre Es nuestro primer enemigo Que quisieramos Que durara más tiempo Yo quisiera Más que nada Agradecerte nuevamente Y pedirte Pedirte que por favor Que vengas aquí Al programa Me gustaría Que estuvieras aquí Con nosotros En el programa En todos los programas Que estuviéramos aquí Con nosotros Que estuvieras con nosotros Para que la gente Tenga en su pantalla Pues no nomás A este viejo bigotón Viéndolo Sino también tenga A la belleza Tapatía Y entre ellas Pues lógicamente Acepto Claro que sí Las veces que me invitan Aquí estaré Con mucho gusto Pues eso Es un compromiso Y sé que lo vamos a Lo vamos a tomar Y amigos Amigos de Un Canto a Jalisco Yo les agradezco A todos ustedes Que nos hayan hecho favor De apoyarnos precisamente No únicamente Con ver este su programa Un Canto a Jalisco Le mandamos un saludo Muy cordial A todos A todos los amigos Televientes Que nos ven allá Allá en casita Y en apoyarnos Y también Decirles nuevamente Que es un programa 100% familiar Donde puede usted invitar A todos los chiquirines Chiquillos, chiquillas Que vayan a sentarse Aquí a ver el televisor Y por qué no Disfrutar nuestra música mexicana Muchas gracias Itzel Esa es tu casa Gracias Y este Y pues creo que ¿Con qué nos vamos a despedir? Es una canción Del señor Coco Sánchez Se llama Te parto el alma Aquí En Un Canto a Jalisco Mi nombre es Mi nombre es José Cruz Cabudillo Dios lo bendiga Los dejamos con Itzel Muchas gracias Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Te acuerdas Cuando éramos felices Y nada en este mundo Nos podía separar Te acuerdas Que nos quisimos tanto Que cada beso nuestro Al cielo iba a parar Hasta hoy No sé por qué te fuiste Después por todo el mundo Vení si vas paseando No Ya no me quiero Cortar Si hasta el rezo Que es de Dios Me sabe amargo Lograste hundirme Hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué mi vida Y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hieles Y ahora Te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No No se te ocurra No se te ocurra Golpe Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Te parto el alma Ay corazón Ay Lograste hundirme Lograste hundirme Hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué mi vida Y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hieles Y ahora Te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras Y no No se te ocurra Golpe Porque si te vuelvo a ver Te parto Te parto el alma Gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Bien Ya no No Gracias por ver el video.